¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Samuel Muñoz, Project Manager en Tegadeco Europa. Y también en alguno de los productos soy Product Manager, como fue el caso del LPR, Biometría y otros dispositivos. La idea de este webinar relacionado con el LPR embebido es que en una primera sesión se tengan los conocimientos básicos de cómo funciona nuestra LPR embebida, las descripciones, qué tipo de producto, qué tipo de escenarios, qué tipo de instalaciones se pueden acometer. Para pasar los que queráis a la siguiente sesión para el miércoles a esta misma hora que estará enfocado más al nivel de integración. Y para también quizá para instalaciones más avanzadas, donde entraremos más a detalle en todas las posibilidades de integración para hacer paris, para sistemas de terceros, cómo se puede trabajar con sistemas HTTPS y otro tipo de instalaciones. Vale, pues si os parece comenzamos probablemente con la presentación y con la sesión de hoy. ¿Vale? El producto comercialmente se llama ZKTECO LPR CARAIDI, ¿vale? Pues básicamente es un sistema de reconocimiento de matrículas que la peculiaridad que tiene este sistema es que el algoritmo, el motor de reconocimiento de matrículas, está embebido, se ha desarrollado embebido dentro del propio sistema operativo de la cámara. ¿Vale? Son cámaras de ZKTECO, cámaras CDTV de alta gama que permiten un nivel de procesamiento muy potente por lo cual permite que el sistema, el algoritmo, el motor pueda correr dentro del propio Linux de la cámara. ¿Vale? ¿Qué aspectos destacan de este tipo de soluciones? Pues se trata de una solución que va a ser totalmente, como os he dicho, totalmente integrada. No hace falta hacer un deploy, no hace falta hacer una instalación en un servidor de un cliente, como hasta ahora venía siendo con los sistemas, por así decir, los estándares del mercado. Para el reconocimiento de matrículas, siempre que habría que hacer una instalación de una solución de una aplicación en el servidor y esta aplicación era la encargada de procesar todos los datos, mientras que las cámaras solo eran encargadas de entregar una imagen. Ahora se ha apostado por otro modelo de otra solución mucho más plug and play, por así decirlo, en la que la cámara no solo es capaz de capturar las imágenes, sino que también devuelve la matrícula capturada y puede hacer una serie de acciones. No solo abrir una barrera, sino que también puede enviar el dato a un sistema de terceros, como luego veremos. Y además de ser una solución fácil, de una interfaz bastante ágil y dinámica, también es un sistema maestro y esclavo. Ahora diré básicamente cómo funciona una topología de red maestro y esclavo para que se puedan conectar en una misma instalación diferentes cámaras. A nivel de contenido vamos a manejar cuatro puntos principales más uno más un quinto que sería haremos una parada en la presentación para contestar algunas preguntas que tengáis y pasaremos al quinto punto que sería la demostración online de la propia cámara. Con lo cual en la parte de presentación iré un poco más rápido para enseñaros cómo funciona que es un poco la idea principal de la solución. Introducción de producto. Como os decía anteriormente hemos tratado de tener o desarrollar una solución que sea fácil para la instalación fácil para la instalación para el cliente final de manejar y sobre todo a nivel de inteligencia que sea todo embarcado que sea todo el algoritmo esté dentro de la misma cámara para no tener que tener ya os digo un servidor dedicado a reconocer las matrículas. Por lo tanto hablamos de una solución que es Flash & Play una solución stand alone que para parking y demás puede ser muy interesante. Se trata de una solución de alto rendimiento ¿por qué decimos una solución de alto rendimiento? Porque en una cámara de CCTV de un procesador de Linux potente que tenemos se ha implementado una solución de LPR muy potente pero muy bien optimizada. Y a la vez es una solución sencilla ya que es como os digo solo es conectarla y dar la alimentación además la cámara también es buena. Como así dice un poquito la literatura que hemos puesto en esta introducción el LPR Caraidi es el siguiente paso en el sistema de control de accesos de ZKTECO en la parte que corresponde a la parte de acceso de vehículos. Sabéis que somos muy potentes en la parte de personas de acceso de personas con multitud de verificación ahora hemos dado un paso más allá en la verificación de vehículos. También hago una mención esta es una solución que es que quede claro que es una solución concebida un poco para trabajar de forma external o en plug and play pero no por ello no deja de ser una solución que es muy apta y muy válida para soluciones de terceros porque tiene muchísimas posibilidades de integración tanto es así que nosotros mismos a lo largo de este verano vamos a liberar una versión para poder que integra la propia cámara dentro de biosecurity de forma principalmente que trabaje en el módulo de parking es decir ya que la cámara funciona perfectamente reconocimiento las matrículas enviándolas al servidor aprovechar esa lógica de negocio por así decirlo en la parte del parking para aprovechar toda la potencia de cálculo a nivel de parking de plazas disponibles que no se repitan coches en una entrada que se puede aplicar un tema de conteo de tiempos y demás además de llevarlo también a la parte del módulo de accesos lo que nos va a permitir es trabajar con dobles verificaciones supongo que a lo mejor este tipo de preguntas luego saldrán pero en el momento que va biosecurity podemos trabajar con dobles verificaciones en instalaciones es decir tú puedes tener una verificación del LPR de la matrícula del coche y a su vez tener un dispositivo ZKTECO para reconocimiento facial del conductor por ejemplo ese tipo de soluciones nos permitiría la integración con ZKB además de tener un software muy potente con muchísima información detrás a nivel de hardware hemos elegido dos cámaras que a nivel de procesador son idénticas pero a nivel de formato para el instalador y tanto para el cliente final son diferentes se ha optado por un modelo bullet que es un poco clásico también en el mundo del LPR son cámaras de IP67 es un clásico de una cámara exterior y también se ha optado por un sistema en domo también enfocado para aquellos parquines pequeños con menos espacio donde el vehículo está en una posición muy muy clara y donde a lo mejor el instalador y el cliente sabe perfectamente por donde va a entrar el vehículo con lo cual lo que hace es ajustar perfectamente la lente del equipo y una vez que está hecho esto prácticamente eso no hay que volver a tocar ¿vale? ambas opciones están disponibles y ambas todos tienen el reconocimiento embebido voy a dirigir un momento al apartado de de mensajes por si hay alguna cosa que no se escuche vale creo que se sigue escuchando todo perfecto si hay algún problema por favor comentármelo por el chat ahora ya veo que somos bastantes más personas conectadas con lo cual perfecto muchas gracias a todos y bienvenidos a los que no he podido saludaros antes ¿vale? un poquito también a nivel de literatura también de definición de que es la solución ¿vale? como decíamos tratamos de una solución que es plug and play para que no de problemas en la instalación que sea muy sencillo que sea muy rápido de llevar al mercado que sea muy confiable para el cliente final y para el instalador sin problemas de servidores ni de comunicaciones externas ¿vale? no es un sistema que requiera un conocimiento experto a nivel de LPR porque vais a ver que la UI en la parte de interfaz está muy muy optimizada y es muy como se puede decir ahora muy friendly muy amable ¿vale? como os decía la solución de tecnología integrada porque el propio OCR el propio motor de reconocimiento de matrículas está embebido dentro de la cámara de forma directa ya que la cámara tiene relés de salida se puede atacar directamente ya a la apertura de una matrícula ¿vale? que sería una de las soluciones básicas que se puede hacer con la cámara ¿vale? utilizarlo en modo stand-alone con una barrera y atacar directamente al relé de la barrera para abrir a nivel de lógica la propia cámara dispone de posibilidad de crear diferentes tipos de listas hay una serie de días por defecto como puede ser la blanca la negra la de todas las matrículas y las de matrículas que no están en ninguna de las listas pero además se puede crear otro tipo de listas para otro tipo de usuarios como puede ser un acceso VIP o cualquiera una vez que se llenan esas matrículas luego se le asigna una acción por lista en lo que se requiere un poco en la instalación ahora vamos a ver un gráfico típico de una instalación pero que sepáis que la cámara consigue capturar los vehículos en torno a una distancia aproximadamente 15 metros de distancia así como máximo 15-20 metros y también la velocidad de captura sería en torno a 15-20 km por hora más allá de 20 km por hora sí que va a reconocer la matrícula en casi todos los casos pero ya estamos jugando con un umbral un poco donde podemos tener que la matrícula no se pueda leer vale y bueno deciros también que aunque estamos hablando ahora en castellano y también para Sudamérica que mantenamos este tipo de mismo idioma para el resto de compañeros de otros países también soportamos alfabetos de árabe y cirílico y demás es decir que soportamos muchísimos países donde la grafía donde los alfabetos no está en la lengua por así decirlo occidental sino que tiene otro tipo de grafía otro tipo de alfabetos por supuesto hemos hecho una solución de fácil de instalación pues la idea es que no haya un consumo por el instalador de una puesta en marcha muy complicada donde fijar un poco la LPR donde fijar la matrícula en instalación básica pues diremos que siempre aproximadamente 20 grados de ataque a la matrícula vale entonces el máximo recomendable es que el ángulo que forma la instalación de la cámara y la matrícula no sea superior a 35 grados tanto en vertical como en horizontal vale el algoritmo de la matrícula está muy está muy optimizado tanto es así que soportamos que la matrícula esté ligeramente movida en el eje X de 25 grados es decir si lo típico que el coche tiene movida un poco la matrícula si son hasta 25 grados el algoritmo va a funcionar bien va a ser capaz de devolverla con naturalidad con confianza lo que os comentaba antes que la topología del LPR está basada en tecnología topología de red maestro y esclavo es decir una instalación donde tenemos múltiples entradas y queremos controlar pues esos números en diferentes tipos de entrada lo normal es que una de las cámaras haga de función de máster y las demás sean de esclavas es decir la cámara máster será la que inicialmente se le carguen todas las listas ya veremos luego las posibilidades que hay tanto el fomo manual a través de un fichero con un servidor FTP a través de un fichero estándar CSV o XML y el resto de cámaras se sincronicen con esa cámara maestro para obtener esos empleados esas matrículas ¿vale? Fomo automática y el tiempo que se programa el tiempo de conexión con lo cual lo que supone que este tipo de conexión se pueden a priori y en teoría se pueden conectar tantas cámaras escadas como se desee y luego deciros que a nivel de volumen de matrículas el sistema está aprobado sin errores hasta 5000 vehículos dentro de las listas o sea no se da hasta 5000 vehículos sin ningún problema soporta más eso es indudable pero para garantizar los niveles de confianza que devolvemos por encima del 95% de 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 precisión ¿vale? estaríamos hablando de en torno a 5000 vehículos el apartado de funcionalidad voy a pasar un poco rápido sobre ello porque voy a ir detallando en la parte en el punto por así decirlo el punto 5 donde va a ser la demo online vais a ver los detalles ¿vale? nada más arrancar la parte del reconocimiento de matrículas veréis lo que es el main o la visitección principal de de la solución ¿vale? donde se verán en tiempo cómo están pasando los coches ¿vale? por donde están pasando los coches es un tiempo no es puramente tiempo real la cámara está trabajando en tiempo real pero el aspecto que nos da es un aspecto de 5 realmente la cámara trabaja en 4 frames por segundo ¿vale? que sepáis que para trabajar con reconocimiento de matrículas no hace falta trabajar en tiempo en tiempo en tiempo real ¿vale? la captura de 4 frames por segundo es suficiente para devolvernos valores de confianza por encima del 95% ¿vale? y en como veis en la esquina superior izquierda del aplicativo de la aplicación web veréis el live o sea lo que está pasando en tiempo real y en la parte de abajo iréis viendo los coches que se van capturando el país la matrícula por el carril que van en caso de que lo tengáis definido el timestamp la línea de tiempo y la confianza y a la esquina la esquina derecha tendréis una parte de histórico ¿vale? donde podréis ver las matrículas que se han ido capturando en el tiempo diferentes tipos de búsqueda tanto por fecha como por nombre y además luego veréis como parece un recorte de la matrícula y el valor de la matrícula y la confianza la confidencia el valor de confes por así decirlo el nivel de precisión de esa matrícula ¿vale? como veis la idea es que todas estén por encima del 95% el apartado de listas el apartado de listas quizás es el core más importante de la aplicación o sin duda es la parte más importante de la aplicación y por la que os invito a que suméis a la configuración avanzada y de integradores que se va a impartir el miércoles que viene este miércoles perdón donde se va a definir a detalle todo este tipo de interconexiones ¿vale? porque de forma natural podemos hacer que la cámara abra una barrera pero además hay muchas posibilidades de poder enviar a un sistema de terceros información ¿vale? lo que podemos llamar integración con terceras partes se puede enviar un archivo a través de un servidor HTTP para aplicaciones que sean basados en PC tipo .NET podemos trabajar con Sockets podemos trabajar con un fichero FTP dejando información en un archivo se puede enviar a un email de aviso con la matrícula se puede trabajar con un formato Wigan especial en este caso deciros que la matrícula como tal no soporta porque no tiene un puerto físico de Wigan pero lo que se hace es sacar el Wigan en un formato PIP a lo que si queremos trabajar con una controladora una controladora que soporta Wigan como si fuera un lector externo habría que conectar un pequeño adaptador en este caso puede ser un pequeño arduino donde está un pequeño programa corriendo que decodifica el Wigan ¿vale? también este tipo de información a detalle se explicará como os digo a detalle el miércoles ¿vale? la parte lo primero que tendrías que hacer una vez que lo vais a ver ahora en la parte de configuración pero lo primero que habría que hacer una vez que la cámara se logueas en la cámara pues sería configurar sería configurar el motor de búsqueda en función de las regiones y de tu país en este caso en la región de Europa es seleccionado en España y en nuestros vecinos ¿vale? Francia y Portugal ¿vale? para que también capture vehículos en caso que estemos en una zona límite o fe o demás el modo de trabajo de la cámara hay tres modos de trabajo es decir como la cámara se le dice que lea pues hay tres maneras uno es por trigger o por una respuesta externa es decir yo puedo tener conectado un lazo o una fotocélula que se utiliza la entrada auxiliar de la cámara el modo libre o free flow es decir la cámara está leyendo todo el rato y una tercera forma que es una forma muy natural de trabajar que es por motion detection es decir utilizar el propio sensor de detección de movimiento de la cámara para que comiencen las lecturas ¿vale? Otro aspecto importante que tenéis dentro dentro de la cámara es decir la cámara se trata de una cámara se trata de una cámara de reconocimiento de matrículas pero soporta la conexión de cámaras de evidencia es decir yo puedo conectarle cámaras estándar CDTV pues el propio protocolo me puedo conectar a la cámara evidentemente que hay un manual de instrucciones de qué tipo de cámara sea y lo que hago es que cuando la cámara principal detecta una matrícula en ese momento conecto con el resto de cámaras conectadas en evidencia y capturo una imagen de forma que por ejemplo esto es muy útil en las CDV que lo habéis visto o en algunos parkings y demás para tener no solo la matrícula sino también la evidencia de cómo es el estado del coche cuando entra un parking y cómo sale ¿vale? Pues es muy típico que puede haber multas por deterioro dentro de un parking y demás pues esto es lo que permite ¿vale? Esta parte es la parte de configuración avanzada que os explicaré un poquito por encima ahora y luego en detalle en la sesión del miércoles una de las partes más importantes también es cómo se gestiona las fotos que se guardan recordad que esta cámara se entrega ya una vez que se adquiere la cámara LPR se adquiere ya con la licencia cargada con lo cual el sistema está preparado para funcionar además lleva incorporada una tarjeta SD de 64 gigas para poder guardar todas las imágenes dentro las imágenes se guardan por así decirlo dentro de la tarjeta de la tarjeta SD y además se puede involcar un sistema de terceros ¿vale? también a través del protocolo pero que sepa si ya lo incorpora entonces este apartado de purga lo que significa es que como se pueden guardar muchísimas fotos para no saturar toda la cámara puede haber un proceso de borrado de las últimas fotos bien por espacio libre bien por número de imágenes guardadas o bien por tiempo en cuanto a mercados y escenarios pues muy diversos y muy variados y más cuando la cámara permite tantísimas soluciones de terceras partes de integración ¿vale? voy a revisar ahora respondo las preguntas que han surgido ¿vale? entonces por ejemplo aquí os he puesto tres típicos escenarios soportados por la cámara que se pueden crear por ejemplo la de derecha el típico escenario de una ITV ¿vale? donde tenemos una cámara de reconocimiento de matrículas y además podemos conectarle cámaras de evidencia para ver el estado del vehículo podemos tener un hotel que quiere manejar la barrera de entrada la barrera de entrada cuando te das de alta cuando vas a darte a registrarte que vas a pasar una noche en un hotel puedes dar tu matrícula y de forma automática el sistema se vuelca y cuando accedes a bienes de viaje o demás ya directamente la barrera te abre de forma automática ¿vale? evidentemente si hay una base de datos disponible y demás se puede integrar o se puede importar sin ningún problema lo que sería un en el caso de abajo un típico parking privado o un parking público de una comunidad o un condominio tenemos una integración directa con Milestone ¿vale? una de las opciones que veremos cómo se configura después lo que hace es que si tú tienes instalado una versión determinada del VMS de Milestone el sistema puede enviarte información de forma que si tú tienes cámaras de CCTV de Milestone además de una cámara de LPR cuando la LPR detecta una matrícula le manda una marca al VMS de Milestone diciéndole yo tengo aquí una marca que sepas que tengo esta matrícula en esta fecha para que tú puedas luego reproducir el escenario con tus cámaras normales y luego un caso que podemos tener a través de una empresa de parkings ¿vale? Maypar en este caso es muy importante también en México ¿vale? que sepáis que se puede trabajar con ese tipo de ticket de parking ¿vale? perdón esta sí que no la tengo se me ha pasado a traducir la esta pero bueno básicamente son dos escenarios que podrían ser un parking de un condominio de una comunidad ¿vale? y una un poco más avanzada que podría ser de una gasolinera que imaginaros que tenéis una base de datos de suele trabajar con se puede trabajar con incluso con listas negras con matrículas conocidas que no tienes por qué servirle combustible porque están buscados o demás pues que sepáis que también se puede mandar un email en ese momento o demás vale y de nuevo parking a nivel de países soportados bueno pues que sepáis que el motor soporta me parece que aproximadamente 180 países vale os voy a enseñar un poquito a nivel de Europa que se soporta que prácticamente se soportan todos los países de Europa casi no os importa los hispanohablantes porque esta gente conectada también supongo a mis compañeros y demás partners de Latinoamérica vale es también bastante importante vale prácticamente todo Latinoamérica también está soportado por nuestro OCR vale y a nivel de Norteamérica tenemos Canadá y todos los estados de Estados Unidos otras regiones que a lo mejor no tienen alcance para vosotros pues serían las zonas de Asia y parte de África Norte de África puede ser también interesante vale y bueno hasta ahora ya queda un poco más más lejos y hasta aquí hemos un poco pasado la presentación vale la presentación de la parte de por así decir la parte más teórica de del webinar diciendo los aspectos generales del LPR en esta configuración por así decirlo por así decirlo básico y vamos a pasar ahora a ver la cámara online pero antes voy a revisar los mensajes para que nadie se despiste y crea que hemos acabado voy a arrancar voy a dejar arrancada la cámara LPR voy a acceder al a web server vale donde tenemos nosotros publicada una lección URL que es pública que luego la compartiré para que podáis entrar vale con admin y las credenciales vale en español vale mientras vamos a revisar un poquito las cuestiones que hay por aquí pendientes vale Diego ZK Colombia la interfaz de usuario se puede personalizar o customizar con logos del cliente hola Diego si la respuesta es que si hay un plan os voy a mostrar la la versión por así decirlo la mainstream la versión típica de ZK Teco pero bueno como casi todas las soluciones del centro de ZK Teco y por nuestra y siempre solemos soportar customizaciones y adaptaciones de la parte del look and feel o de la parte de la UI esa parte está recogida en un plan por así decirlo de customizaciones que evidentemente tiene también un coste de adaptación y demás pero bueno si es una solución que está que es viable vale esta pregunta es muy interesante también si se pierde la conexión maestro maestro esclavos como funcionará la cámara maestra principal vale que sepáis y las demás esclavas que sepáis que en principio no tiene por qué pasar nada porque cuando es una configuración maestro esclavo no es una configuración online sino que es una configuración es una conexión online sino que es una conexión puntual es decir la cámara maestra se conecta puntualmente a la cámara perdón las cámaras esclavas se conectan puntualmente al servidor FTP de la cámara maestra para comprobar si hay alguna modificación en sus listas vale tú seleccionas el tiempo cada minuto cada cinco minutos cada hora entonces teniendo en cuenta las comunicaciones ahora mismo no tiene por qué pasar absolutamente nada lo peor que te podría pasar es que una de las cámaras de esclavas no tuviera la base de datos más actualizada vale podría pasar y ese coche no podía entrar pero que sepas que a la hora ya estaría totalmente sincronizada o porque como hace conexiones ya te digo cada hora cada cinco minutos en función del tiempo que tú le programas no habría mayor problema vale soporta otros VMS por ejemplo DigiFore DigiFore ahora mismo no está integrado por defecto pero de nuevo todos estos VMS que hay por el mercado vais a ver que la cámara a nivel de integración es muy sencillo como poder eso os emplazo para la demo del miércoles como se puede enviar por HTTP que sería una forma más sencilla HTTPS y como conectar la cámara a un sistema de terceros para que reciban las matrículas vale y a su vez como a través de un FTP importar las cámaras el listado de matrículas con lo cual aunque DigiFore a día de hoy no está soportado se puede analizar para soportar en un futuro pero si no si ellos tienen capacidad de integración y de consumir una especie de web service que da la cámara lo tendría muy fácil vale ¿qué versión de un BIF soporta la cámara de terceros? bueno en cuanto a la cámara de terceros solo deciros que tiene sentido para la cámara de evidencias vale no el LPR el LPR tiene que ser una cámara de ZKTECO en estos dos modelos que os he explicado antes en la versión de Bullet y en la versión de Dome vale con lo cual en principio no habría ningún problema porque es una captura de una fotografía no habría ningún problema por el tema de WMS ¿cuántos países simultáneos buena pregunta de Pascal ¿cuántos países simultáneos reconoce las matrículas? vale pues en principio la forma óptima de configurar el sistema es que tú configures el país en el que trabajas y los vecinos vale estoy hablando que cada país estamos hablando que tendrá tres o cuatro vecinos pues la forma estándar y lo más óptimo es trabajar con hasta cuatro cinco seis países vale esa es la idea el algoritmo funciona perfectamente con ese volumen de tener seis siete países sin ningún sin ningún problema vale vale pues como no veo como ya no hay más hasta ahora más consultas voy a pasar a hacer la demo y luego hacemos otro repaso de las preguntas que puede que pudieran quedar vale como ya habéis visto me he conectado a la url donde nosotros tenemos publicada la cámara si la cámara la recibís directamente desde fábrica de Tagateco vendrá con una IP determinada que generalmente suele ser la 192 168 186 vale vendrá con sus credenciales admin 123456 8 7 y 8 vale por defecto esas son nuestras son las credenciales para acceder vale y en el momento que la cámara la conectáis bien por alimentación o bien por cable de red vale tendréis lo veréis el menú típico de Tagateco el web server pero además habrá una pestaña nueva que será la pestaña de LPR vale deciros que en la pestaña de previsualizar ahora mismo el web server de Tagateco ya soporta todos los navegadores vale se han implementado se han implementado dos dos plugins uno para para Microsoft que es el ActiveX vale como soporte funciona el navegador de de eSplorer y para el caso de Chrome y de Firefox disponemos del Flash vale sé que muchos ya sabéis que el Flash va a desaparecer a final de año pero bueno la idea es evolucionar el producto hacia HTML5 en el web server vale si pasamos puramente a lo que es el tema del EPR vale como ya os he dicho esta es una cámara que es una cámara demo que está conectada de una ciudad de España vale como veis los coches están pasando continuamente vale como veis que la cámara va reconociendo ya a una distancia en torno pues está cogiendo las matrículas desde 3 2 3 metros hasta 7 8 metros y como veis la velocidad es una velocidad regular de una calle vale entonces vamos hablando que seguramente los coches vaya más deprisa de 20 km por hora pero bueno que sepáis como el modelo está basado un poco para tráfico lento en el sentido de parking y demás vale que sepáis que nuestra recomendación es en torno a 20 km por hora vale que veis que veis en la imagen bueno pues esta es la parte del live por así decirlo de tiempo en vivo que en este caso son 4 frames por segundo que es suficiente para el EPR en la parte de abajo veréis los resultados que devuelve el algoritmo las matrículas que va capturando y devolverá la matrícula que es el país vale el tanto por ciento de confianza es decir cuánto de bueno ha sido la captura en cuanto a valor pues eso nuestra idea es el algoritmo se setea lo normal por encima del 85% de confianza para que dé valores por encima del 90% y un timestamp es decir una marca de tiempos para saber en qué momento se capturó la matrícula otras opciones que se muestran es mostrar carriles vale ahora los configuraremos en este sentido en este caso no porque la cámara está un puesto un poco oblicuo y no se puede distinguir carriles pero si tienes una entrada con dos carriles lo que hace el algoritmo es etiquetar los coches que vienen por la izquierda pertenecer al carril 1 y los coches que vienen por la derecha pertenecerán al carril 2 otro punto interesante en el modo de en el caso del instalador es el patrón es decir vamos a ver unas rayitas en la pantalla que nos permiten saber cómo de grande es la matrícula respecto de nuestro patrón más o menos se suele decir que la matrícula tiene que estar en torno a dos a dos espacios vale sería una buena una buena altura de matrícula y el ROI que no sé si está dibujado ahora mismo vale si tengo un ROI dibujado ahora os digo cómo se configura lo que significa que el algoritmo solo va a trabajar dentro de esa región roja todo lo que está afuera vale no será información relevante si el coche pasara por aquí abajo o no entrara la matrícula dentro de esta región vale que sepáis que no será leída como veis en la derecha está el buscador que os decía que podemos utilizar por fecha pero una funcionalidad muy útil es por ejemplo lo típico que quieres buscar una matrícula pero no sabes muy bien toda la matrícula no te acuerdas pues si vamos por ejemplo a yo sé que empieza por 7, 5, 2 pero no sé más vale y como no sé en qué lista está pues busco en todas vale pues aquí habría una búsqueda vale y como veis tendréis todos los resultados que devuelve con su nivel de confidencia si hay más matrículas que trabajan con esos datos vale 7, 5, 2 pues que veis que también 7, 5, 2 de este valor también existiría y veréis un pequeño recorte de la matrícula vale este sería por ejemplo la parte el principal del del EPR vale cuando pasamos vamos al menú de listas que esto como ya os he dicho este es un poco el core lo más importante de la aplicación en cuanto a instalación y demás para integradores de terceros que voy a dedicar una sesión como decía él el miércoles vale por defecto la solución trae cuatro listas creadas esta va a eliminar que sería todas las matrículas sin una lista que se llama not in list es decir que no hay esta matrícula no está en ninguna de las listas y luego una lista blanca black white list y una lista negra vale que se puede hacer con todo esto bueno pues cada una a cada una de ellas se pueden traer diferentes matrículas en función de las necesidades a la lista blanca pues traeremos a lo mejor todos esos vehículos que permiten abrir una barrera vale y a la lista negra pues podemos enviar todavía las matrículas o todos esos coches que en vez de abrir una barrera pues me lancen una alarma o me envíen un email vale por ejemplo en el caso yo puedo crear imaginaros que yo quiero crear una nueva lista vale puede ser VIP lista vale guardar vale entonces en este VIP vale pues imaginaros que este tiene una acción diferente al resto vale ya veremos cómo podemos hacerlo pero ¿qué podemos hacer? pues si queremos podemos introducir la matrícula a mano vale como veis ahora una matrícula una matrícula que puede ser 2735 FGT descripción descripción voy a poner aquí por ejemplo mi coche vale le doy la fecha de validez vale digo que desde hoy hasta la fecha que quiera o si la dejo sin rellenar como veis se va a cumplimentar solo hasta el año hasta el año 3000 vale si no lo podéis representar aquí si queréis vale la fecha de validez está el día 24 si no si lo dejas sin rellenar se te lanzará directamente hasta el año 3000 o sea que para toda la vida pues esto como veis puede ser que yo pueda introducir a mano las matrículas vale pero también puedo importar las matrículas imaginaos que yo tengo una base el cliente tiene una base de datos de matrículas y no quiere meterlas uno a uno pues hay dos maneras de hacerlo una solución es decir utilizo una importación de un fichero XML un fichero CSV con determinado formato vale que estará buscando en mi directorio esos ficheros ahora os enseño como sería el como sería el formato o también puedo hacer que sea de forma automática es decir la cámara maestra como hemos dicho dispone de un servidor FTP bueno en este caso no sería sería así en este caso lo que haríais era buscar a un FTP externo del cliente a un servidor de FTP externo un archivo de matrículas por ejemplo en este caso mis matrículas matrículas en FTP vale diría el intervalo o el tiempo de consulta cada cuánto consulta pues imagínate una vez al día vale y lo habilito o habilito si cambia es decir puedo hacer que la consulta la haga una vez al día pero solo si hay algún cambio en el fichero vale me lo traería y lo actualizaría vale y en estos y aquí una vez que pico ya me salen los datos de conexión imaginaos que yo tengo un servidor online una dirección la que sea IP vale pues le diría qué tipo de formato de archivo me interesa traérmelo por ejemplo pues mira aquí veis por ejemplo este sería el formato que necesito componer para traerme un formato de archivo XML vale donde yo le digo también a la lista que quiero importar vale y la matrícula y el tiempo si quisiera hacerlo a través de por ejemplo un CSV pues sería este formato vale que también esto es una documentación avanzada del integrador también está y entraremos más a detalle como veis que también hay dos formatos que sea XML not delete y CSV not delete significa que no te lo va a quitar que no te va a quitar el archivo del FTP vale vale entonces como veis ya hemos visto que queremos traer a un usuario a una lista blanca pues podemos hacerlo a través de una importación manual o a través de una importación de CSV también manual o a través de una forma automática vale entonces ahora imaginaros que bueno vale perfecto yo tengo este vehículo pero quiero hacer cosas sobre él vale pues este es el apartado de acciones como veis dentro del apartado de acciones se soportan todo este tipo de acciones vale si quiero por ejemplo atacar abrir una puerta vale barrera este es el IO es el relé de apertura de la puerta lo habilito y lo guardo y lo configuro vale pues quiero decirle que los domingos no me interesa los sábados tampoco vale esos serían los horarios que me funcionaría de lunes a viernes en estas horas vale ya está y este es el relé nuestro relé de salida es el 0 vale en la cámara Z-Tagateco y luego el tiempo de activación por segundos el tiempo que quiero que esté activado el relé vale 5 segundos y quedaría guardado como automática pero además además quiero vale que me reporte a a Mystone porque yo tengo un WMS en Mystone vale esto esto para detalle lo ponemos ya más el miércoles vale pero bueno configuraré alguno más para que lo veáis por ejemplo un caso típico que quiero que me envíe un email envío envío de email vale habilitado guardar obviamente cuando voy al email vale tenéis que volvemos a tener otra vez el horario en el que queremos porque puede ser que no coincida cuando quiero abrir una barrera cuando quiero enviar un email y además me pedirá los parámetros de configuración del servidor de email evidentemente yo tengo que tener un servidor de email para poder hacer para poder hacer esto vale configurarse la dirección del servidor el puerto el tipo el formato de correo electrónico y además puedo puedo parametrizar la información que me que me envíe no tiene por qué enviármelo todo si por ejemplo solo quiero que me enviara la matrícula vale pues podría ser así y otro caso que es muy típico y que vamos a ver mucho en detalle el miércoles vale sería el HTTPS por ejemplo habilitado donde yo tengo un servidor una aplicación voy a poner esto para aplicación web web que se va a entender muy bien de tercero vale donde yo puedo tener un sistema de ticketing un sistema de cobro un sistema de control de accesos online y demás vale todas estas acciones se desencadenarían a la vez pero cada una tiene su propia independencia vale y si voy a la configuración de nuevo configuro y de nuevo configuro los parámetros a enviar el servidor de destino y como quiero enviar la información a través de un de un XML de un JSON con fotografía sin fotografía y demás toda esta información de detalle de integración la definiré un poco el miércoles y veremos casos prácticos vale de conexión con terceros vale y vale hasta aquí la parte de lista que como es bastante pesada solo quería hacer un ejemplo con uno vale para que lo para que lo vierais en la parte de configuración que también ha aparecido en la presentación bueno pues mira en este caso alguien se ha conectado seguramente en la aplicación y me ha cambiado me ha cambiado el país y me ha cambiado Uganda vale pero eso significa que las matrículas que estaría viendo ahora mismo no las reconocería vale para reconocerlas de nuevo tendría que pasar a Europa vale y seleccionar el país que sería España vale para estar seguro de que de que esto mi forma de trabajar es motion detection vale porque no tengo ninguna instalación física no tengo ningún lazo que me habilite si tuviera un lazo pues tendría que trabajar en el modo trigger vale entonces la cámara esperaría la activación por una entrada auxiliar el modo libre estaría leyendo todo el rato y el modo motion detection es que la cámara cuando detecta un movimiento en el objetivo pues captura vale como veis aquí antes ya hice una selección de ROI vale puedo hacer carriles vale y recargaría un poco el servicio también para estar seguro de que los cambios han ido correctamente en esta parte ahora tendría la cámara de evidencias vale yo tendría una cámara vale perdón que estaba recargando el servicio voy a añadir una cámara de evidencia 2 evidencia 2 no se me va a usar la línea de esta creo que estaba recargándose guardar vale y aquí tendría que poner la conexión con la cámara con la cámara de evidencia que puede ser una cámara BID normal vale método de verificación en caso de que sea DJs que es lo más típico y la conexión HDTP y el servidor y las credenciales de acceso a la cámara vale de forma que me capturaría una imagen la parte de configuración avanzada es algo que también veremos un poco más en detalle el jueves vale porque hay bastantes configuración de cómo ver los logs del servicio para estar sobre que todo funciona de forma correcta las opciones avanzadas de apurga de datos funciones avanzadas en cuanto como os decía la cámara lleva incorporada una tarjeta SD una SD por defecto de 64 GB que estará almacenando la imagen con 40 de calidad de más que suficiente ¿vale? los fines de purgado es cómo se va filtrando las las imágenes la forma de cuando se llena el espacio disponible en caso de días o demás se van emplazando las imágenes si hiciera falta ¿vale? esto hay que configurarlo de forma que al menos conservar los tres últimos días al menos mantenme un 20% del espacio de memoria de la SD libre y de la cámara un 40 y en la cámara solo se almacenan los logs y lo último que me quesaría un poquito por presentaros la parte de debug la voy a ver también el miércoles porque no aporta demasiado ahora pero bueno que sepáis que es lo típico que todos los logs del servicio para ver qué está sucediendo en tiempo real y la parte de auditoría es básicamente ver qué operaciones se han realizado de forma manual ¿vale? se han configurado acciones se han realizado acciones importaciones exportaciones para tener un poquito de control en qué fechas se han realizado y qué ha pasado ¿vale? ¿vale? pues hasta aquí la presentación un poco ya os digo a nivel a nivel básico para tener conocimiento general de cómo funciona la LPR de ZGATECO en modo stand-alone ya habéis visto las posibilidades que tiene de integración con terceros y cómo sería fácil llegar y montarla en la instalación ¿vale? no habría que tener unos grandes conocimientos ni de ZGTV ni de LPR ¿vale? pues si os parece pasamos a la ronda de preguntas ¿vale? vamos a ver dónde lo dejamos Mario Aguirre nos pregunta que con respecto a motocicletas ¿soporta las dos placas o los dos algoritmos del mismo tiempo vehículo más motocicleta vehículo la motocicleta también está está soportada ¿vale? los dos algoritmos al mismo tiempo sí, sí si ahora mismo pasar una moto por aquí delante ¿vale? la moto la moto el camión y algún vehículo demás también está está soportado dentro del mismo algoritmo no sería una una licencia aparte ¿vale? sería la misma ¿puedo repetir el password? si el password es segundos del 1 al 8 eso es para Pascal para Diego de nuevo de Colombia ¿dónde puedo consultar el tipo de placas que soporta cada país o el código de configuración de las placas ¿vale? en el manual en el manual de de la solución ¿vale? tenéis todos los países que están que están soportados ya os digo que en Sudamérica si queréis lo vemos enseguida porque tengo todavía por aquí abierta la PPT entonces a nivel de Sudamérica por ejemplo serían estos los países soportados un momento que voy para atrás Europa ¿vale? disculpad si para quieto ¿vale? ahí tendría los países de Sudamérica que soportan Chile, Colombia, Brasil, Argentina México, Ecuador Venezuela, Perú El Salvador, Bolivia Uruguay Guatemala, Panamá Paraguay Costa Rica República Dominicana Honduras Nicaragua Bermuda Tía y Tobago Barbados y Jamaica ¿vale? y luego toda la parte de arriba del cono de arriba con Panamá bueno Panamá estaba aquí México Estados Unidos y Canadá ¿vale? esta pregunta era de Diego de Colombia otra pregunta de Diego de Colombia ¿cómo se integra la cámara con ZG por ejemplo gestión de cobros sincronización de usuarios ¿qué tipo de licencia? ¿vale? pues lo que se va a hacer en ZG lo que se está haciendo ahora mismo realmente en ZG va a ser que la cámara va a estar integrada en primera instancia con el módulo de parking ¿vale? con lo cual lo que hacemos es enviar la matrícula al módulo de parking y se mantiene la lógica que existe ahora mismo en el módulo de parking de ZG de TARBIO Security ¿vale? también se va a llevar la matrícula al módulo de accesos ¿vale? como si fuera un lector un lector más ¿vale? como si fuera un método de verificación más ¿vale? que no sea ni cara ni fingerprint ni demás sino que matrícula entonces ya se pueden hacer linkage o doble verificaciones ¿para la interfaz web puedo agregar certificados SSL? sí bueno realmente si te fijas nosotros nosotros estamos saliendo de internet a través de nuestra propia URL ¿vale? a través de nuestro servidor que está alojado en Amazon nos está despachando nuestro servidor de DNS de Amazon nos está despachando la URL tú tendrías una IP pero tendrías que montar la infraestructura para hacer gracias por la presentación Miguel Rodrigo no pregunta nada APR802 ¿hay posibilidad de descargarse la documentación del temario? sí por supuesto nuestro equipo de marketing y demás tendrá vuestros contactos y luego y os lo pasará si no hay ningún problema incluso solamente el webinar en online la grabación también estará también estará disponible para que podáis seguirla ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta más? todavía tenemos tenemos tiempo seguramente haya más dudas y el miércoles saldrán más porque es un poco más más compleja el webinar del del miércoles pero seguramente saldrán más dudas Miguel Aguirre con respecto a la doble verificación con equipos de reconocimiento de rostro vale pues nuestra idea y bueno también es la idea un poco de de ZKT es que la doble verificación la puedes hacer con la LPR está claro que lo vas a hacer con la cámara vale se enviará al Biosiclip esa cámara perdón esa matrícula y por ejemplo si tienes instalado un Prophase X o un equipo de exterior o un equipo de exterior principalmente con ese equipo de exterior podrás verificar al conductor al chofer vale y en ese momento podrás decidir si se abre o no se abre la puerta y fiebre con la pandemia eh hombre es en el caso de Biosicurity el fiebre y la pandemia forma parte de un módulo especial de epidemia y de pandemia vale en primera instancia sí que la idea es que esté con el módulo exacto con el módulo por así decirlo de acceso de Biosicurity vale pero también puede ser muy interesante combinarlo además con equipos de 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 pandemia date cuenta que la información va a estar en Biosicurity en el back con lo cual se podrían hacer el tipo de de linkage ¿alguna preguntilla más por ahí que tengáis? Esperaremos cinco minutos más a ver si surge alguna pregunta alguna pregunta más si no daremos por finalizado el webinar pero bueno antes de que se vaya todo el mundo pues nada agradeceros a todos la atención prestada y espero que el miércoles alguno de vosotros podáis repetir y avancemos con la formación gracias a ti por también gracias a vosotros nos están dando las gracias por la presentación ¿qué tiempo de garantía tienen las cámaras? pues el tiempo de garantía de cualquier cámara de ZGateco vale son dos años las dos cámaras son IP67 sí las dos cámaras se pueden instalar en exterior principalmente yo creo que la bullet es la más indicada para ambientes exteriores esta era una pregunta que hacía APR802 bueno vale perfecto pues nada buenas tardes a todos ya espero que la idea principal o el objetivo de este primer trading o webinars de mostraros un poco cómo funciona el IPR y las posibilidades que haya quedado un poquito más o menos resuelta y os haya gustado y sea atractivo para vosotros yo siempre lo hago hasta el miércoles a lo que queráis obtener un poquito más de visión avanzada de la solución antes me voy a hacer una pregunta de Mario Aguirre en el caso de soporte técnico sobre la cámara y personalizaciones ¿quién sería el contacto? pues en el caso de soporte técnico pues la idea es que el soporte técnico sea a través del canal de soporte técnico de cada uno de los países de tu representante comercial en cada país y en el caso de personalizaciones un poco también pero si queréis para este tipo de soluciones más a medidas podéis dirigiros al email de projects arroba zgtco.eu las consultas más para personalizaciones o customizaciones de la aplicación vale pues si os parece bien despedimos y de nuevo gracias a todos que tenéis buena tarde o buen día en el caso de nuestros compañeros o de ZK Sudamérica y partners de Latinoamérica nada más estamos por finalizado muchas gracias a todos venga un abrazo buenas tardes gracias a todos